Escuche, corra la bola, juegan en francia pero son todos de Angola Que lindo es, van a correr, soco me traba como el puto de Mbappé Todo vieja es nigeriana Escuche, corra la bola, juegan en francia pero son todos de Angola Que lindo es, van a correr, soco me traba como el puto de Mbappé Todo vieja es nigeriana, su viejo camelúe No, no, bueno, bueno, bueno Pero en el documento, nacionalidad frágil Chau, listo, no, no, censurada, censurada, no la banco esa, eh